Y dice la palabra de Dios, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y repito, su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Un aventador es una especie de pala. En la Biblia Dios habla hoy, dice su pala está en su mano. Es como una especie de pala o de asado, pero con tenedores que usan los agricultores para separar el trigo de la paja. Lo mismo hace referencia a esta palabra. Dice su aventador está en su mano y limpiará su era. Dios está limpiando su era en este momento. Dios está limpiando la tierra, que el hombre no lo crea, pero Dios está haciendo una limpieza. Y dice la pala y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bendita sea la palabra de Dios, porque es fiel y verdadera. Y esta palabra que nos dice que Él está separando la paja del trigo. Trigo y paja de lo que vamos a ver. ¿Por qué los agricultores cultivan la tierra? ¿Por qué? Porque ellos quieren, desean levantar abundantes cosechas. Ellos quieren levantar fruto bueno para delectarse, comer, gustarse de ese fruto. Por eso el agricultor cultiva la tierra. Lo mismo pasa con Dios Padre, pero Dios no cultiva la tierra. Dios cultiva el espíritu del hombre. Dios cultiva el espíritu del hombre para que al final de los tiempos. Que al final de los tiempos esté pueda estar en el gozo de su presencia, compartiendo amor verdadero por la eternidad. Por eso Dios cultiva el espíritu del hombre. Al final de toda cosecha siempre hay fruto y siempre hay paja. Siempre habrá fruto, trigo y paja. Por lo que los agricultores, ¿qué hacen? Ellos separan el trigo de la paja y cogen el trigo, lo almacenan en graneros y ¿qué hacen con la paja? La queman, la botan o la utilizan como fertilizante. Lo mismo está diciendo Dios en esta palabra. Lo mismo al final de los tiempos. Dios les está diciendo lo mismo al final de los tiempos. Dios también separará a su verdadero hijos de entre los seres humanos. ¿Para qué? Para llevarlos al cielo y darles vida eterna. Y lo demás irá al fuego eterno. Está escrito en esta palabra. Es decir, al infierno. El infierno, como Jesús nos lo explica en Marcos capítulo 9, versículo 47, 48. El infierno, un lugar donde el fuego nunca se apaga. El fuego físicamente es fuego. Y el gusano de los que van allí nunca muere. Es decir, allí hay un gusano que día y noche estará martirizando a aquellos que van a ese fuego eterno. Espiritualmente significa, cuando dice que el gusano no muere, significa que el pecado, la maldad que hay en el infierno, nunca muere tampoco. Por eso Dios se encarga y está preocupado por cultivar el espíritu del hombre. Porque ese espíritu, esa alma, es lo que más le interesa a Dios. Miren, los agricultores con que cultivan la tierra. Ellos utilizan herramientas, elementos, ¿verdad? Ellos utilizan asadones para ir rodando a la tierra. Ellos le echan abono a la tierra. Le echan agua, le echan fertilizantes. Le echan vitaminas. Porque ellos desean obtener un maravilloso fruto. Un buen fruto. Lo mismo pasa con Dios Padre. Dios Padre cultiva nuestro espíritu y nuestra alma. Por medio de la oración. Por medio del clamor. Por medio del ayuno, de la vigilia. Pero lo más importante, por medio de su palabra. Esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada. Lo repito. Esta palabra que es como martillo de piedra. Esta palabra que nosotros tenemos que leer todos los días. Usted no se puede conformar con lo que escucha en los mensajes, en las predicas. Usted tiene que conformarse cuando usted lee la palabra de Dios realmente. Porque el mismo Dios le habla directamente a través de la palabra. Es por medio de la palabra. Que Él cultiva nuestro espíritu. Por eso Él dice, su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granel. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En consecuencia, amigo, usted que me oye, usted, yo, tenemos que creer firmemente esta palabra. Y tener siempre presente aquí, como dice Dios acá, que Él separará el trigo de la paja. Y esta palabra es verdaderamente, siempre, es verdaderamente, siempre verdadera, va a dar la gracia. Pero Dios hará estas cosas y que las hará. ¡Claro que las hará! Porque su palabra es fiel y se cumple estrictamente como está acá. Dios dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Dios está limpiando la tierra, tristemente, pero Dios está limpiando la tierra. Esta es una era que estamos en los últimos tiempos y tenemos que despertar espiritualmente. Tenemos que decirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que a través del Espíritu Santo podamos ver lo que es fruto y lo que es trigo y lo que es paja. Ahora bien, examinemos los hombres que representan el trigo delante de los ojos de Dios y los hombres que representan la paja delante de los ojos de Dios. Porque dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. El trigo representa a aquellos que aceptan al Señor Jesucristo, aquellos que caminan esta verdad, aquellos que comparten su amor con Dios, su verdadero amor, su primer amor, porque el primer amor de nosotros tiene que ser para Dios, para Jesucristo y el Espíritu Santo, lo demás son de esta vida. El primer amor tiene que ser para nuestro Creador y esas son las personas que simbolizan el trigo, son aquellos que son hijos de la luz, son aquellos que son obedientes a esta palabra, son aquellos que reflejan con su ejemplo, con su vida, con su modo de vivir, la imagen de Dios. Es decir, son aquellos que tienen un comportamiento de un verdadero cristiano. El trigo simboliza los hijos de la luz, porque estamos llamados a ser hijos de la luz, estamos llamados a caminar como hijos de la luz, porque escrito está en primera de Juan, capítulo 1, de artículo 1, Dios en primera de San Juan, capítulo 1, Dios es luz, textualmente la palabra dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él, Dios anunciando, Dios es luz y no hay en él ninguna tinieblas, no puede haber ninguna tiniebla, y por el contrario, la paja representa a aquellos que andan en esas tinieblas, aquellos que se hacen esclavos del pecado y aquellos que practican el pecado. La paja representa a aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo, como dice la palabra, oh, bien, aquellos que dicen creer en el Señor Jesús, pero que no viven conforme a esta palabra, que no viven conforme a los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios, son aquellos que se van tras sus propios y malos deseos, son aquellos que les gana la vanagloria de la vida, la lujuria de los ojos. Oh, hermano, usted tiene que ser un creyente inteligente para entender la palabra de Dios. Usted hoy decide si es trigo, si es paja, la paja también representa a aquellos que hacen parte de la lista que da a conocer Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 15, dice personalmente, malos perros no entrarán en el reino de los cielos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, ni aquellos que aman y dicen mentiras. Eso no entra en el reino de los cielos. Dice la palabra en Apocalipsis también que los homosexuales no entran en el reino de los cielos, ninguna clase homosexual, por eso es hora de que usted se arrepienta, es hora que lleguemos a los pies de Cristo y que recapacitemos en cuanto al pecado, en lo que estemos andando mal delante de los ojos de Dios. Es hora de entender el corazón del Padre, es hora de entender la voluntad de Dios, pero cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los hombres, escrito está en Primera de Timoteo, vamos todos a la bendita y santa palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, es de la voluntad de Dios, porque dice el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. familia, amigo oyente, usted que me escucha, usted debe saber que el corazón del Padre, del Dios Todopoderoso, se parte en dos, el corazón del Padre gime a través de su maravilloso Espíritu Santo, gime con gemidos indecibles como está escrito en Romanos 8, versículo 26, Él llora cuando ve que sus propias criaturas, ellas a su imagen y semejanza, van camino a las llamas eternas, cuando ellas deciden ser paja y no deciden ser trigo, el Padre se lastima, por eso dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2, versículo 4, esto quiere decir que Dios quiere que todos los hombres sean trigo y que vaya el eterno reino de los cielos, esa es la voluntad de acuerdo a esta palabra, Dios está tratando de muchas maneras para que el hombre se dé cuenta de esta palabra, porque Dios que quiere, llevarlo por el camino de la salvación, Dios está hablando por todos los medios, Dios habla a través de los medios de comunicación, Dios habla a través de la naturaleza, Dios está hablando a través de esta pandemia y el hombre tiene los ojos entenerecidos, es hora de despertar, Dios está hablando a través de la pandemia y está limpiando su era como lo está diciendo acá, es hora de devolvernos a Dios, es hora de devolvernos y lavarnos con la sangre de Cristo, es hora de limpiar nuestro corazón, de sacar toda esa basura, desperdicio que hay aquí, es hora de circuncidar nuestro corazón con esta verdad, para que el corazón sea transformado con la verdad, sea lavado con la sangre poderosa del Señor Jesucristo y podamos devolvernos trigo y entrar al eterno reino de los cielos, es hora de convertirnos a Dios, oh pueblo, oh nación, el que me escucha, porque yo sé que este mensaje llegará a muchos rincones de la tierra, es hora de convertirnos a Dios, y cómo llegamos al trono de gracia, solamente, como dice tu palabra, a través de Jesucristo, hombre, porque dice la palabra ahí en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo peleador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesucristo, hombre, pero que pasa hoy en día, tristemente, muchas personas, a pesar de los eventos que están sucediendo, a pesar de ver que la tierra gine y llora, muchas personas hoy en día están quebrantando el mandamiento del rey de Dios, muchas personas, finalmente, quebrantan la voluntad de Dios, por un lado la gente gime, por un lado la gente llora, y por otro lado la gente está derrumbiendo y haciendo maldad y maldad, y no tienen los ojos espirituales abiertos, es hora de convertirnos a Dios, es hora de convertirnos a Dios, porque estas personas que quebrantan la voluntad de Dios, esas personas que quebrantan el mandamiento de la rey de Dios, óigalo bien, son como las bestias, no son mejores que los animales, escrito está en esta palabra, en el libro de Iglesias 3, capítulo 3, versículo 18, no son, para Dios son semejantes a animales, así lo dice su palabra, es hora que te cambies, es hora que llegues a los pies de Cristo, y es hora de cambiar esa actitud, es hora de que tú, oh Dios, que tu pueblo, que tu nación, te lleves de fe, para llegar a la presencia de Dios, es hora de llegar al Padre, por eso él dice, solamente hay un mediador, Jesucristo, Jesucristo hombre, ¿sabes quién es Jesucristo para ti amigo que me escucha? Jesucristo es tu libertad, Jesucristo es tu felicidad, Jesucristo es tu seguridad, Jesucristo es nuestra salvación, cuando nosotros encontramos a Jesucristo, cuando recusamos a Jesucristo, encontramos la libertad, y somos libres de todo cautiverio, somos libres, ¿sabes qué pasa cuando tú aceptas a Jesucristo, y lo reconoces como tu verdadero salvador? ¿sabes qué pasa? Dios automáticamente nos da un regalo, Dios Padre automáticamente nos da un precioso regalo, una dádiva, una promesa, como está escrito en el libro de San Juan capítulo 14, recibimos la promesa del Espíritu Santo, recibimos la promesa del Espíritu Santo, porque sólo no vamos a ser capaces, misión imposible, quitarnos la basura del corazón por nuestros propios medios, necesitamos el ayudador, necesitamos el consolador, necesitamos la ayuda del maravilloso Espíritu Santo, porque el Espíritu está en el libro de San Juan capítulo 16, que Él es el que nos convence de nuestras miserias, de nuestros pecados, Él es el que nos convence de justicia y de juicio, nadie más te va a convencer, esa es la tarea del Espíritu Santo, Jesús, antes de partir al cielo, viendo que los discípulos estaban tan tristes, les dijo, no estén tristes, os conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el consolador, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, porque es el Espíritu del Dios Todopoderoso, es el corazón del Padre, el Espíritu Santo es el amor, entre el Padre y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que ejecuta, el poder del Padre en esta tierra, por eso la importancia, de tener comunión, amistad, con esa maravillosa, maravillosa, divina persona, que es el Espíritu Santo de Dios, porque tiene que convertirse, en su mejor amigo, su aliado, porque usted solo, yo sola, mi misión imposible, sacar de aquí, la basura, y el desperdicio, que crea un muro de pecado, entre Dios y los hombres, por eso, te invito, a que te hagas amigo, del Espíritu Santo, Él es un súper todopoderoso, pero también es un ínimo, una hermosura, que comprende, y te acepta, y Él nos elige, tal como somos, porque hay algo en nosotros, que le agrada a Él, que el hombre no ve, pero que Él sí ve en nosotros, y por eso nos atrae, con cuentas de amor, ese es el maravilloso regalo, que recibimos, de parte de Dios Padre, cuando recibimos, a Cristo, en nuestro corazón, que belleza, que palabra, tan importante, esa palabra, me llena de alegría, me llena de felicidad, y yo me siento, la mujer más feliz, en esta tierra, porque tengo, esa compañía, admirable, sublime, y preciosa, la compañía, del Espíritu Santo, de Dios, por eso, amigo mío, es hora de reconocer, a Cristo, es hora de llegar, a los pies de Cristo, los tiempos, están terminando, Dios, nos está dando, la oportunidad, usted es un bendecido, usted es un privilegiado, ¿sabe por qué? Porque miles de personas, en este momento, están, muriendo sin Cristo, y es triste, muy triste, en cambio, nosotros, estamos vivos, y estamos leyendo, palabras del Dios viviente, tenemos la oportunidad, de ser trigo, tenemos la oportunidad, de entrar alrededor de los cielos, y no ser paja, para ir a las eternas llamas del fuego, nosotros somos unos bienaventurados, y por eso, nosotros que estamos vivos, tenemos que aclamar, con pasión, con amor, con yo, con las almas, que están partiendo de este lugar, cuantas partes como trigo, cuantas partes como paja, eso solamente lo conocemos, pero nosotros somos unos bienaventurados, y yo le doy gracias a Dios, gracias Padre, porque estoy con vida, o sea, y un saludo, y un alimento, y con todo, pero sobre todo, tengo la oportunidad, de escoger, si soy trigo, o soy paja, hermano, la decisión, está en nuestro hermano, usted decide, o es trigo, o es paja, su aventador, está en la mano, dice la palabra, y vuelve, repito, su aventador, está en su mano, y limpiará su era, y rotojará su trigo, del granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apaga, Mateo capítulo 13, versículo 12, más clara no puede ser la palabra, y que Dios haga estas cosas, claro que Dios la va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentirse, lo que él escribió, escrito está, y se cumple, a la cabrera, por eso hermano, esa obligación, despierte, saque esa, saque esa, esa basura, que hay en su mente, en su corazón, y limpie su corazón, con la palabra de verdad, por eso amigo oyente, usted que me está escuchando, en el, en el cualquier rincón del mundo, por eso yo le invito, a que usted haga la oración de fe, si usted es un nuevo creyente, va a hacer la oración de fe, y si usted no es un nuevo creyente, entonces se va a reconciliar con Jesucristo, ¿por qué? porque todos los días, óigalo bien, todos los días, tenemos que reconciliarnos con él, todos los días embarramos, porque el Espíritu está, que todo aquel, que está en esta tierra, pecador es, porque el único santo y verdadero, es Jehová, en los Ejércitos, por eso, yo te invito, que cierres tus ojos, todos cerremos tus ojos, y elevemos esta oración, al Dios del cielo y del cielo, repita conmigo lentamente, Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, libre y voluntariamente, reconociendo que tú eres el hijo del Dios viviente, y que yo soy un pecador, te abro las puertas de mi corazón, y te recibo como mi único y verdadero salvador, gracias por morir en la cruz por mí, me arrepiento de todos mis pecados, te ruego a rendir la persona, que tú quieres que yo sea, te ruego Señor Jesucristo, que escriba mi nombre, en el libro de la vida, y no lo borres jamás, dame la vida eterna, dame la vida eterna, y la compañía, de tu Santo Espíritu, amén, amén, gracias Padre, que oración tan importante, hermano, usted tiene que hacer la oración todos los días, estamos invitados a alabarlo, con la sangre poderosa de Jesucristo, porque solamente, hay un mediador, entre Dios y los hombres, el Espíritu está, en Jesucristo, hombre, nadie más, y como llegamos al Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, es el que permite, que nuestro corazón, harta de amor, al nuestro Señor Jesucristo, y por nuestro Padre Señor, gloria a Dios, oro en el nombre de Dios, todo poderoso, para que el, que todo aquel que escucha esta palabra, se convierta en Cristo, oro a Dios, todo poderoso, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, porque nos hizo seres racionales, nos hizo mejores que los ángeles, somos superiores a los ángeles, y luego el Dios todo poderoso, que esa sabiduría la utilicemos, para ser creyentes sabios, creyentes inteligentes, que podamos lavarnos con la sangre de Cristo, y ser trigo, y no, hermanos, su aventador está, el aventador está en su mano, y está limpiando la era, usted escoge, usted escoge, la palabra de Dios, se está predicando, las cartas están sobre la mesa, usted escoge, o es trigo, o es paca, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, que Dios lo lleve siempre, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, y de lo excelente a lo mejor, y nos quedamos con la bendición, que viene de lo alto, esa bendición, que nunca añade tristeza, la bendición del Dios Padre, la bendición del Señor Jesucristo, y la bendición del Espíritu Santo, Amén, 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 Amén,